Oye este ritmo Pesa, pesa Oye este ritmo Que pesa Pesa, pesa Oye este ritmo Que pesa Pesa, pesa Oye este ritmo Que pesa Pesa, pesa Pesa Porque tiene la intención De apelar a esta generación Pesa Te digo que pesa Pesa en tus pies y en tu cabeza Pesa Y trae detalles de mundo Colores y ecos de varios trombos De norte a sur, de este a oeste Mi ritmo prevalece Pesa Te habla de frente Te acoge el alma y relaja el ambiente Préstate a sentir pa' que entiendas Lo que realmente pesa Un poco de reggae en su pureza Y ven a probar Que esta es legal Préstate a escuchar Este ritmo es un canal Para discutir lo que pasa Paso el tiempo Y quizás no nos viste llegar Pero al final Toda moda viene y va Y solo el sentir de mi Te queda En esta voz Y música Que representa El padecer De quien no se limita Para mirar La tragicomedia Oye este ritmo que pesa Pesa, pesa 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 De norte a sur, cruzando América De norte a sur, de este a oeste, América crece Y digo ven a probar que esta es legal, préstate a escuchar Que este ritmo es un canal, para discutir lo que pasa Pasó el tiempo y quizás no nos viste llegar Pero al final, de toda moda viene y va Y solo el sentir de mi mente queda, en esta voz musical Que como la fuerza de la gravedad, este ritmo nos aguanta Los pies en la tierra Oye este ritmo que pesa, pesa, pesa Oye este ritmo que pesa, pesa, pesa Pesa, pesa, a Puerto Rico Oye este ritmo que pesa, 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 pesa Pesa, 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 pesa Oye este ritmo que pesa, 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 pesa Voy a este ritmo que pesa, pesa, pesa Pesa, pesa Pesa, 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 pesa